No sé todo. No sé todo. Es mío, ¿eh? Es nuestro, Fabiola. Sí. Quiero írtelo de ti, dímelo, por favor. Es tuyo. Vamos a tener un hijo tú y yo. Pero ¿sabes cuánto te amo? Soy el hombre más feliz del mundo, ¿sabes? Yo te amo a ti. Nunca dejé de matarte. Y yo tampoco, Fabiola, ni yo tampoco. Nunca más nada ni nadie nos va a separar. ¿De acuerdo? Francisco, ¿me tiene chantajeado? Sí, yo no sé. Ya me lo explicó, Jorge. Pero ya estamos juntos, borrilla. Y juntos lo vamos a resolver. ¿Está bien? ¿Sabes cómo soñaba con abrazarte de nuevo? Te amo mucho, Fabiola. Mucho. ¿No me vas a regañar porque le dije todo a Ramón? Debería, pero no. No es un colmo, no sabes guardar secretos. ¿Qué? 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 ¿Qué?